¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenido a su novio de Genshin Impact. El día de hoy les estaré compartiendo mis predicciones sobre los banners que yo creo que van a venir en la 2.5. Sí que a lo mejor me estoy adelantando demasiado ya que aún no comienza la 2.4. Sin embargo, también mi joyo se adelanta ya que ya comentó que Yamiko va a ser un personaje que sí o sí va a venir en la versión 2.5. Pero no se entran dudas de que otros personajes pueden llegar a venir. Y también será un personaje más, dos o tres personajes para dar un total de cuatro personajes como en esta versión. Yo creo que mínimo sí o sí van a venir tres personajes, si no es que cuatro. Ya que la verdad yo creo que a partir de ahora, al menos que sea una versión un poco diferente. O un personaje que quieren que venda demasiado por sí solo. No creo que vayan a meter dos banners en una versión a partir de este momento. Y les recuerdo, simplemente son mis predicciones. No porque yo lo comente sí o sí va a venir 100% seguro ni nada. Puede ser que esté totalmente equivocado. Puede ser que la tiene un poco o que la tiene completamente. Simplemente son predicciones. Pero les estaré comentando el por qué creo que pueden llegar a venir estos personajes. Y por qué les veo muchas probabilidades. Aún así, yo los invito a que aquí en los comentarios me dejen ustedes sus predicciones de los banners de la 2.5. Y también me gustaría que me dejen un comentario en caso de que quieran ver mis predicciones de los banners de la 2.6. Y también de la probablemente 2.7. Ya que yo creo que hasta después de la 2.7 pasaremos a Sumero. No creo que sea igual que la vez anterior. No creo que en la 2.6 saltemos ya a la versión 3.0. Pero bueno, eso será cuestión de ustedes. Aquí me lo pueden poner en los comentarios. Y comenzaríamos descartando a cada uno de los personajes de 5 estrellas que tenemos. Para ver cuáles sí pueden venir y cuáles no. Y el por qué. Intentaré ser lo más rápido posible. Y pues nos encontramos en esta página donde están todos los personajes de 5 estrellas. Albedo lo descartamos totalmente. Acaba de venir. Y no creo que tenga un segundo rirrón muy pronto al menos. Pues aquí también descartaremos a personajes. Por ejemplo, el Anemo, Aloy que son gratis. También descartamos a personajes del banner permanente. Después tendríamos a Yaka. A Yaka sí que tiene probabilidades. Yo sé que a lo mejor muchos de ustedes ven muy pronto que venga a Yaka. Sin embargo, recordemos que vino en la 2.0. Y ya estamos por comenzar la 2.5. Y recordemos también que cuando comenzó Genshin Impact. Los primeros reruns fueron en la versión 1.4 creo. Si no estoy mal. O 1.5. No creo que fue en la 1.4 con el Festival de Monsta. Entonces, yo creo que sí hay muchas probabilidades de que venga a Yaka. Pero ya ahorita les estaré compartiendo mis predicciones finales. Ahorita estamos nada más descartando. Aparte de que es de Inazuma. Después tenemos aquí a Tartaglia. Igual no creo que vuelva a venir. Ya tuvo su segundo rerun. Sería el primer personaje en tener un tercer rerun. Y no creo que venga al menos ya en esta versión 2.5. Después tendríamos aquí a Eula. Igual que Albedo la descartamos. Ganyu pues viene en esta versión de la 2.4. Jutao acaba de venir su rerun. Ito pues es un personaje nuevo. Kazuha igual no ha tenido rerun. Ya tiene mucho tiempo que no lo vemos. Creo que desde la versión 1.6 no hemos visto a Kazuha. Así que igual tiene probabilidades. Y más que es un personaje de Inazuma. Klee aunque tiene probabilidades de tener un segundo rerun. Ya que también ya tiene tiempo. Yo lo descartaría. Debido a que yo creo que Klee y Benty. No van a tener un rerun. O bueno un segundo rerun de momento. Ya que yo creo que se dará. En el nuevo festival de Mondstadt. O en el Ludiharpastum cualquiera. Y esto probablemente venga en la versión 2.6. Así que yo creo que hasta este momento. No van a tener su segundo rerun. Yo creo que lo tendrán. Pues ya que estemos en Mondstadt. Sería muy lógico la verdad. Tener Banners de Inazuma. O Banners de Liyue. Cuando es una versión enfocada en Mondstadt. Así que o vienen personajes nuevos de Mondstadt. Vienen reruns de Mondstadt. O segundo reruns. Después tendríamos aquí a Kokomi. Kokomi igual tiene probabilidades de venir. Aunque yo le veo un poco menos de probabilidades. De que venga que a lo mejor Ayaka. Ya que es un personaje. Que a lo mejor es un poco más reciente. Que no le fue muy bien en ventas. Pero aún así. Es un personaje que no tiene rerun hasta la fecha. Y que podría llegar a venir. Después. Val. Val igual muchas probabilidades de que venga. Un personaje que le fue muy bien en ventas. Así que obviamente. Si vuelve a venir Val. Van a tener buenas ventas. A lo mejor no igual que antes. Pero buenas ventas. Si las tienen garantizadas con este personaje. Aparte de ello. Es de Inazuma. Es de Larconte. Y yo creo que su rerun sí o sí. Se debe de dar en una versión enfocada en Inazuma. No cuando ya estamos en Sumero. Después tendríamos aquí a Xiao y Benti. Xiao viene justamente en este momento. Benti ya les comenté. Shongle igual. Y Yoimiya. Igual un personaje que puede llegar a tener rerun. Ya que vino junto con Ayaka. No ha vuelto a venir. Entonces yo creo que puede venir en esta versión perfectamente. Literal. Ya con esto que vimos. Descartamos a muchos personajes. Ya que pues obviamente descartas a todos los del permanente. A los gratuitos. Descartamos a los que acaban de venir en esta versión. En la nueva versión que viene. O a lo mejor inclusive en la versión pasada. Descartamos igual a personajes. Que pues no tienen nada que ver con Inazuma. O personajes que ya tuvieron un segundo rerun. Y un tercer rerun aún es muy pronto. Y nos quedamos con pocos. Pues participantes para que vengan en esta nueva versión. Y comenzaremos. Ahora sí con las predicciones finales. Aquí tendríamos primero a Yemiko. Yemiko es un personaje que 100% seguro va a venir. Va a tener su banner en esta versión. No hay que decir más de ella. Después tendríamos aquí. A Val. De hecho ahorita como vieron. Yo creo que aquí en las imágenes. Solamente quedaron 5 personajes. Que les veo probabilidad de venir en esta 2.5. Hay otros que podrían llegar a venir. Pero lo veo muy raro. Así que me enfoqué en estos. Val porque creo que podría llegar a venir. Uno. Yo creo que vendría muy bien que venga con Yemiko. Ya que pues la relación que tienen ambos personajes. Aparte de esto. Tienen asegurado una versión con buenas ventas. Si viene Val. Y si viene Yemiko. Y seguramente mucha gente. Entrará en dudas. Y todo eso. De si tirar por Val. O por Yemiko. En caso de que no tengan. Obviamente a Val. Y esto a mi joyo. Pues obviamente a ellos les interesa. El dinero. Los ingresos. Entonces por esto. Yo creo que puede llegar a venir Val. Aparte. Aunque ustedes lo vean muy pronto. Ya hay muy pocos personajes. Que no han tenido Rirron. Realmente son muy pocos. Ya casi todos han tenido. Y entre ellos está Val. Así que perfectamente puede llegar a venir. Después tendríamos a Kazuha. Kazuha es un personaje. Que tiene. Mucho tiempo que no viene. De hecho creo que es el personaje. Que no ha tenido Rirron. Más antiguo. Ya que también junto con él. Creo que venía. Esta Eula. O no. No creo que. Creo que fue Eula y Shangli. Y después estuvo Kazuha. Pero bueno. El chiste. Es que. Kazuha. Es el personaje más antiguo. Que no ha tenido. Hasta el momento Rirron. Y sabemos que Kazuha. Es igual de Inazuma. Una versión de Inazuma. Probablemente. Quedaría muy bien. La relación que tiene. Pues con este país. Con esta ciudad. Aparte. Con la Shogun. Y todo esto. Yo creo que queda muy bien. Igual. A Kazuha. No le fue muy bien en ventas. Sin embargo. A raíz de su banner. Y de todo esto. Se ha demostrado. Que es un muy buen personaje. Que realmente tiene mucha utilidad. Y que es uno de los mejores supports. Así que seguramente. En caso de que vuelva a venir. Tendría buenas ventas. O bueno. Al menos. No quedaría tan mal en ventas. Después. Donde quedo un poco más en dudas. Es que tenemos a tres personajes. Que podrían llegar a venir. Para mí. Es Yoimiya. Ayaka. Y Kokomi. Yo a Kokomi. De momento. La descarto. En esta versión al menos. No creo que vayan a repetir. Kokomi. Y Val. Nuevamente. En esta versión. Pero. Ayaka. Y Yoimiya. Les digo. Tengo dudas. Yo descartaría un poco. Ayaka. Que la tenemos justamente aquí. En esta parte. Porque en caso. De que venga. Ayato. Para quienes no sepan. Quien es Ayato. Y eso no es ningún link. Ni nada. Ayato. Es el hermano. De Ayaka. Y se comenta. Que muy posiblemente. Puede llegar a venir. Ya en estas versiones. Futuras. Y en caso. De que vuelva. O bueno. De que venga. Este Ayato. Yo creo que quedaría muy bien. Que Ayaka. Tenga su rirron. Junto con su hermano. Eso la verdad. Pues sería. Pues un guiño. Algo. Que quedaría muy bien. Pero en caso. De que Ayato. No venga pronto. Pues a lo mejor. En un segundo rirron de Ayaka. Si que podría venir. Junto con Ayato. Pero esto es en caso. De que Ayato. Vaya a venir pronto. Si viene pronto. No sé. En la 2.6. 2.7. Yo creo que Ayaka. Va a esperar. Hasta ese momento. Y nos quedaríamos. Solamente. Con Yoimiya. Yo creo que Yoimiya. Puede llegar a venir. En esta versión. De la 2.5. Y Yoimiya. Les digo desde ahorita. Que es uno de mis personajes favoritos. Y el daño que hace. Es brutal. Es bestial. Yo recomiendo. Que en caso. Que quieran un personaje. Que sea enfocado. En single target. Que sea divertido. De jugar con el arco. Y todo esto. Y que haga buen daño. Yo me iría por Yoimiya. Es un muy buen personaje. Lamentablemente. Tiene dos problemas. Que yo considero a día de hoy. Uno. Que solamente es single target. Obviamente. Contra enemigos. Single target. Por ejemplo. La maquinaria eterna. Que venía en el abismo. Creo que hace dos versiones. Esta Yoimiya. Era muy buena. En esos equipos. Se cargaba la maquinaria eterna. Rapidísimo. Pero en equipos. Ya para que sean. Multitarget. Cuando nos enfocamos. En varios enemigos. Esta Yoimiya. No es la mejor opción. Y el segundo problema. Es su autopuntería. A veces pasa que. Pues la autopuntería. No funciona muy bien. Y simplemente. Se pone a disparar. Al aire. Eso es algo que molesta. Que yo espero. Que corrijan en un futuro. Ya que. Pues la verdad. Es como un error. Que considero a veces. En este personaje. Pero si no fuera por eso. La verdad es que Yoimiya. Es un muy buen personaje. Y yo recomendaría. Tirar por ella. No solamente. Porque me gusta a mí. Sino porque. Le he visto mucha utilidad. En diferentes salas del abismo. Y en diferentes eventos. Pero yo creo que. En esta versión. De la 2.5. De la 2.5. Si o si se viene. Yemiko. Val. Y Kazuha. Yo estos tres. Casi los tengo. Por asegurados. Al menos para mí. Y como posiblemente. En caso de que integren. Un cuarto banner. Podría venir. Yoimiya. Y con menos posibilidades. A Yaka. O esta Kokomi. Pero esos son mis personajes. Esas son mis predicciones. Y la verdad. Esto. Me pone un poco nervioso. Ya que tendré que conseguir. En esa versión. A Yemiko. Y a Kazuha. Kazuha es el único personaje. Que me hace falta. Por tener. De los de 5. Estudios del banner promocional. Así que en parte. También me emociona. Pero espero que me den. Las protógenas free to play. O con la bendición lunar. Para poder conseguir. A este Kazuha. Y pues ya me despido. De este video. Simplemente me gustaría. Que me dejaren aquí. En los comentarios. Cuáles son sus predicciones. Para esta 2.5. Y los banners. Que pueden llegar a venir. Y eso es todo por el video de hoy. Si les ha gustado. No dudan en suscribirse. Dejar su like. Se despide todos ustedes. Su amigo Dragnic.